Yo, 2012, Sin Fin Records, el Sai y el Zoner Dedicándole unas palabras al corazón, que se siente mal Está herido, cansado, decepcionado, desilusionado Por todo lo que ha pasado Así que, escúchenlo Ya no, ya no, ya no llores corazón Fuiste un guerrero de la relación No te sientas culpable de lo que sucedió El destino cambió, no te atormentes Así se dio la situación Las cosas se dieron como tuvieron que darse Y al corazón solo le quedó desozarse, desplomarse Como soldado caído Esto es un adiós, esto es nuestro despido Debido a que el corazón está dolido Si fuiste algo en mi vida, fuiste tiempo perdido Te pido, no me veas ni como amigo Porque estando contigo, dime cómo te olvido Hoy te pido de la manera más atenta No llenes mi vacío, sino mi alma revienta Date cuenta de todo lo que pasó Tal vez fui yo el que falló Y nuestro adiós como a mí no te dolió Como blanca paloma el sentimiento voló Nunca fuimos novios y nunca nos seremos Nos decimos hasta nunca y sabemos que nos queremos Ya no, ya no, ya no llores corazón Fuiste un guerrero de la relación No te sientas culpable de lo que sucedió El destino cambió No te atormentes, así se dio la situación Me perdí entre tu recuerdo, pues muera en esos momentos Hoy sé que este sentimiento que expreso no es lo que muestro Cansado del mismo sueño, te intenté echar de mi mente No logré mi cometido, más que nunca estás presente No sé si quiero verte o hablarte, pues me haces daño Quisiera poder sordearme, pero no sabes cuánto te extraño Cuando te amo y no avalo lo que te digo Yo por ti daría todo, es muy tarde para decirlo Tarde para amigos, no amigos y más traiciones Tarde para desquitarme y soltarme Todo en canciones, un guardo conversaciones Mensajes que me mandaste Guardo en llave tu recuerdo Por más que quiero olvidarte Ya logra aguantarme todo, todo Porque seas feliz De repente me dices que no es así Que te he herido a ti Lamento expresarme así Y no como todo Si te hubiera dicho antes cien personas Sería de otro modo Estoy solo y mis ojos solo quieren verla a ella Verla es una tortura Pero la tortura más bella es la más linda princesa Más no soy su caballero Soy un poeta que expresa el sentimiento puro y sincero Volando ahora al ras del suelo Sueño que aún te tengo despierto Y me cargó en el recuerdo que nunca fue cierto Cada minuto te pierdo y no te dejo de pensar He intentado olvidarte y tu recuerdo es lo más real Ya no, ya no, ya no llores corazón Fuiste un guerrero de la relación No te sientas culpable De lo que sucedió El destino cambió No te atormentes Así se dio la situación No te atormentes No te atormentes En el ensodiado No te atormentes Gracias.